Hola muchachos pescadores, amigos de Buen Pique, arrancamos hoy una nueva sección de videos de pesca en los cuales vamos a tomar con un colectivo de hacer pesca urbana en la ciudad de Carlos Paz ¿Qué van a encontrar en estos videos? Pesca de magres, pesca de carpas, pesca de pequerrey Estos videos llevan muchísima producción detrás de escenas así que por favor muchachos apóyennos con su me gusta, con su suscripción y sobre todo dejen un comentario de que les pareció la pesca y de que les gustaría que estemos mostrando en el próximo video de hoy Gracias a la Casa de Pesca Nato Unor traemos para ustedes un montón de artículos para el pescador, cazador y el aventurero Cualquiera que pesque en diques, en lagos y en ríos no va a conseguir mejores precios que Nato Unor comunicándose a este teléfono que dejo yo acá Para los amantes del pesque rey, miren las bollitas que traemos para ustedes Así que ya no hablamos más, vamos hasta allá a la orilla del lago San Roque a hacer una hermosa pesca Los dejo con el videíto, espero que les encante y los invito a quedarse a ver el video completo ¡Suscríbete al canal! Ahí están las estatuas de la cabala, a veces siempre le dan suerte Bueno ya estamos acá en la costanera de Carlos Paz con muchas muchas expectativas de hacer una buena pesca Acá les voy a estar dejando un pejerrey de más tarde para que se queden a ver el video completo Y bueno, vamos, hagan fuerza atrás de esa pantalla, suscríbanse y dejen su me gusta para que hoy hagamos una hermosa pesca de pejerrey Estamos acompañados acá con el Agu, ¿todo bien Agu? Hola gente, ¿cómo andan? ¿Estás con fe hoy? Sí, muchísima fe, hoy lo vamos a buscar al flechel plata ¡Vamos! ¡Vamos! Así que bueno gente, quédense allá atrás que va a ser una linda pesca hoy Camaronera, un muchacho infaltable para pescar Tarrito con un trapito para que quede húmedo el camarón Y bueno, vamos con el primer lance Miren, cantidad de camarones Lleno está Vamos a hacer un par de pasadas y nos ponemos a pescar Bueno, ahí está el encarne, camaroncito Recién sacado Acá está el otro, anzuelito Vamos con un paternoster Este yo lo conozco como paternoster de control Muy lindo el paternoster Así que bueno, vamos al agua Matecito pescador, como siempre, nos acompaña Qué lindo, ¿no? Dejen su me gusta y suscríbanse por este matecito Que no hay nada mejor Que hacer una mañana tranqui Acá pescando y tomándose un mate Y sobre todo, ¿saben qué es lo peor? Que hoy es lunes Es como la de David, no veo la hora que sea lunes Miren el pique Vamos, lleve, lleve Miren Miren, 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 miren Hay mucha mojarra Así que nos está engañando La mojarra Matecito Acá estábamos desayunando Vamos, piques tuvimos Piques con líneas de vuelo Varios piques Y a fondo también tuvimos algunos piquesitos Acá estábamos esperando Sacar al primero Los invito a que se suscriban al canal de Juan El buen pique Que le den me gusta Y compartan así Eso lo ayuda mucho a él Bueno, gente No está pasando nada Mucho pique de mojarra nomás Vimos saltando dos carpitas Así que bueno Como no está pasando nada Agarramos la mochila Las cañas Y emprendemos viajes Hasta... ¿A qué playa vamos ahora? Playa Esmeralda Hasta Playa Esmeralda Se llegó un amigo y nos pasó el dato Que ahí podemos tener más suerte Porque es hondo Así que vamos a probar a buscarlo a fondo Y le mandamos un saludo a su hijo Si ve el video te mandamos un saludito Y bueno Vamos para allá Para Playa Esmeralda Con todo acá Partimos rumbo A un nuevo destino Vamos a buscar esa pesca Con fe Acá caminando en plena ciudad Pura pesca urbana Es esta La gente laburando Y nosotros pescando ¿Qué opinás vos de eso? No, nos escapamos el lunes Nos cortamos laburo y todo Pero no es pesca Y este es el arte rupestre Que dejamos los pescadores Esto es toda una obra de arte Para la gente del futuro Que sepa que acá había muchos pescadores Ahí pescando en el puente uruguay Un poco también de aventura urbana De parkour Haciendo ahí Así que bueno Ahí bajamos para allá Y seguimos Mientras que no haya un blooper Está todo bien Bueno Vamos ahí El caminito Vamos Vamos ahí a ese pesca Vamos rumbo Con fe Con fe Ahí detrás de esa pantalla Fe para ustedes Que tenemos que hacer Una linda pesca Ojo Ya estamos acá Vamos Bueno Hemos llegado Hermoso lugar Parece muy profundo Y acá entra una bahía muy linda También que es honda Es bastante honda Así que vamos a ver Si hacemos una pejita Hay que David nos comente Cómo se llama este lugar El que conoce todo Que deje ahí un comentario De cómo se conoce este lugar Nosotros lo vamos a bautizar La piedra cagada Estamos pescando acá La piedra cagada Bueno gente Primer pescado del día Mira cómo se dobla Esa caña Papá Puede ser O un bagre lindo O una carpita Miren 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 Vamos a ver Ah Me agarró otra caña Apareció el cargo Con la forma que llega Vamos Carpitas Chiquititas Sí Con camarón Como dice mi amigo David Que le mandamos un fuerte arroz Se la dedicamos a él Ahora que hace frío Que estamos en invierno Estos bichitos Comen un poco más de proteína Para el invierno Ya se van a empezar a activar Ya pronto empieza la primavera Así que va a haber muchos videitos de carpa En esta zona En este hermoso lugar Vamos con la devolución Vamos 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 gente Vamos al agua Chau Comienzo mucho Tomando un mate Ahí el agua Mira un milanesa Vamos Pico el bagre Miren Este lugar Es una belleza Ahí están nuestras cañas Muy lindo lugar la verdad Esto es como un paraíso perdido En medio de la ciudad Lástima Como siempre Toda la basura que hay por ahí Pero Pero bueno Hay que cuidar el medio ambiente Evitar eso Y cuidar estos lugarcitos Así que todavía Están intactos Muy bonitos Para todos los pescadores Acá encontramos vestigios De una sociedad De una civilización Antigua ¿O no? Sí Sí Muy bien los indios Los indios Los indios Gente clavamos la segunda carpita Eso Miren como dura la cañita Eso Vamos Miren que lindo que pelea Vamos Segunda carpita Vamos Se metió para la bahía Ahí viene para este lado Venga 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 Un poquito más grande Y bueno Se va al agua Como toda Esto es muy importante Que tengan ustedes en cuenta Todo lo que no se van a comer Siempre Lárguenlo al agua Este pescado Da unas peleas hermosas No hay ninguna plaga Así que bueno Vamos al agua Con este hermoso bichito Que nos dio una felicidad Para que crezca Y después podamos sacar Los más grandes Claro Después saquemos una de Tres kilitos Cuatro Así que la vamos a devolver Sin estar mucho tiempo Afuera del agua Ahí se fue Allá Ahí va Chau Bueno gente La tercera La tercera carpita La fol El amigo Juan Acá Justo le agarré la caña Y se dice que llevó la caña Le moviste la carna Sí Cazadora Las carpitas Un magre Un magre Bueno Se sumó Se sumó Otra especie más El pez rey Brilla por su ausencia Un hermoso moncholo Lindo también Hermoso Varecitos sapos De acá De Carlos Paz San Roque De San Roque También Va con su devolución Obviamente Obviamente Todo lo que No se come Se devolve Al agua Lo que se pesca Se come Si no va al agua Ahí vamos Chau Vivatón Estamos con la compañía De una hermosa Sorsal Que es acá Al lado Y la pesca Che Pobre Emprendemos viaje En busca del pez rey Seguimos acá Haciendo paseo urbano Así que vamos a buscar Ese pez rey Que tenemos que encontrar El objetivo de hoy Es sacar un pez rey Aunque sea uno Para mostrarles Venimos acá con un pescador Y miren Sacó el primero Peje Recién llega Recién llega El que sabe sabe ¿O no? Como nosotros todo el día Ninguno El que sabe sabe Panamán con nosotros Disse Que la gente Que sube por escalera No vuelve Miren Ahí sacó otro Lindo bichito Seguimos rumbo Buscando El pez rey Está complicado La verdad Es un día difícil Esperábamos un día Un poquito más fácil Pero Bueno Hay que mover las manos Como diría Hay sentidos encendidos Nuevo destino Acá En las famosas Dos botellas Estaba acá Al lado de la escalera Así que bueno Vamos a A ver Que onda Yo estoy a fondo Y ahí El auto Está con un Chirimbo Lo que está ahí Miren Vamos a ver Si encontramos El pez rey Ya lo vimos Por lo menos Lo vimos Yo les dije El objetivo Era mostrarlo Y ya lo mostramos Ahora el objetivo Es pescarlo Nosotros Eso Agus Eso Tenemos que mostrar El nuestro Miren como dura La caña Y viene Bien hermano Lindo pez rey Para colmo Hermoso pez rey Bien hermano Corona este da Para todos los Suscriptores De buen pique Vamos Tienen que suscribirse Y dejar su me gusta Claro Ahora si Ahora si Ahora si Le logramos El objetivo Esa es la máxima Expresión De la pesca urbana Ahí viene uno Gente Vamos Miren Bueno Les mostré Uno yo Les mostré Uno hago Así que Si no se suscriben Son muy culiados Diríamos Los cordobeses Ahí viene otro Vamos Ahí viene otro Vamos Miren Esa es la misma Esa es la misma Eso viene otro Vamos Opa El cari El cari El cari El cari Vamos Uf Uf Que lindo Viene que lindo El pescado Loco Y yo acá Haciendo unos mates Mira Y Juancito Sacando bicho Vamos Vamos Eso Agu Vamos Si Ahí viene el pescado Lindo bicho Cheve Miren que lindo Pescado Bordo Está Como yo Lindo Viene ahí Viene otro Vamos Vamos Miren Hermoso Pescado Viene otro Vamos Lindo también Miren 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 este pescado So Curio Jajaja Miren gente Que hermoso Pescadito Este Muy lindo Bicho Che Uf Che Uf Hermoso Bichito Lindo Matonguito Lindo Matonguito Cortito Y gordito Diría el maestro Vamos Vamos Que están Vamos Que están Miren Acá estamos Haciendo la cena Urbana Un pevete Y una empanada Con un vasito De coca Que nivel Ya pronto Acabará esta pesca Vamos a ver Si sacamos Un par de peces más Quédense viendo Que al final del video Les voy a estar mostrando Cómo hacemos nosotros El patear Noster de control Terminando el video Les mostramos acá El agua urbana Así es El agua urbana Multicolor Y bueno Como última parte Del video urbano Venimos acá A agradecer A la estatua De la suerte pescadora Que nos ha dado Mucha suerte Así que bueno Ya saben Y acompáñenme Que les tengo que mostrar La línea Les tengo que mostrar El patear Noster De control Así que acompáñenme A casa ahora Y ya termino Este videito Bueno muchachos Arrancamos tutorial Del patear Noster De control Así que quédense viendo Que les explico Cómo se hace Y bueno Espero que les guste Que les sirva Que les sea útil Y es con lo que Generalmente Estamos haciendo Todas nuestras últimas pescas Que acá les voy a dejar Unos videos Para que vean Los pescones Que hemos hecho Con esta línea Bueno vean Que vamos a necesitar Un mosquetón Chiquitito Un plomito De 5 gramos El que uso yo Esmerillones Tipo Zampo Miren la diferencia De tamaño Este es el merillón Que usamos Para agarrar A la caña O sea La tanza del reel Y este es el merillón Que lleva la línea Vean lo chiquitito Que es Perlitas Y acá Estos que no sé Cómo le llamarán A ustedes Cada uno Lo llamamos Diferente Pero bueno Uno de estos Para el último Anzuelo Para qué Porque va a ir así Entonces lo que Nosotros buscamos Con esto Es separar un poco Si la brazola De la ploma Cosa Que si se llega a bajar No se enganche Con el plomo Porque esto Lo va a estar Separando Como ya les he comentado Muchas veces Ustedes ya saben Los nudos Que hacemos Nosotros Para los esmerillones Nudo orca Y para Lo que vendría a ser Las perlitas Hacemos como Un nudo corredizo Pero sobre La misma línea Ahí está El nudo orca Como les dije En el video anterior Cortamos bien Al ras Y sobre la línea Hacemos El nudo corredizo Pero sobre esta misma línea Que quedaría así Como se hace El nudo corredizo Sobre la línea Miren Se los voy a explicar Agarramos la línea Le hacemos una panza Y ahí lo que hacemos Es Esta punta ¿Si? Meterla Aproximadamente Siete u ocho veces Sobre la línea Nos va a quedar así Y una vez nos queda así Ponemos el dedo acá Para que la línea Se vaya para arriba Empezamos a ajustar Y una vez que esté bien arriba Soltamos Y solo apretamos Ahí estaría Es como un nudo corredizo Pero es fijo Ese va a frenar nuestras perlitas Y ahí vamos a poner el primer esmerillón Como pueden ver acá Perlita Esmerillón Perlita Y volvemos a repetir El mismo nudo Este haría el esmerillón Ya he puesto Entre medio De estos dos nuditos Y de las dos perlitas Mejor si pueden hacer Que sea lo más cerrado posible En este caso Bueno lo hice así Porque estoy filmando Y es medio complicado hacerlo Pero mejor si lo pueden hacer Más o menos A esa distancia Y luego lo que vamos a hacer Va a ser Pasar Una perlita El tubito Que les mostré Rotor O como ustedes le quieran decir Otra perlita Y por qué es de control Este paternoster Porque nosotros lo que hacemos Es agregar un peso Que ustedes lo pueden agregar Con las plomadas Esas de mojarras Que se aprietan A la línea principal Sea la madre de la línea Y que va a cambiar eso Eso va a hacer que nuestra línea Baje un poco más prolija A la hora de caer en el agua Cuando estamos pescando En muchos metros de profundidad La línea Va a bajar Un poco más prolija Y eso Nos va a evitar Varios enriedos Entonces quedaría pesito Que ustedes lo aprietan En la parte de la línea Que quieran Plomo En la punta de la línea Y En la punta punta De la línea Este Aparatito Si Este tubito plástico Este rotorcito Llegando bien A la punta de la línea Y separando La línea La brazolada Del plomito Hacemos un nudito Ahí Si quieren Pueden hacer otro Acá Para que Quede fijo esto Y si quieren Le pueden poner También dos perlitas A este plomo Obviamente este plomo Ustedes lo pueden ubicar En cualquier parte de la línea Yo siempre lo ubico Ahí en la punta De la línea Pero ustedes si quieren Lo pueden ubicar Sobre cualquier parte De la línea A los chicotes Ustedes siempre Si De acá va a salir un chicote Ustedes siempre Terminenlo Un poco antes De arrancar Este próximo chicote Más o menos Unos 10 centímetros Antes Que van a evitar Con esto Muchos enriedos Que no se logre Tocar tanto Un chicote Con otro Le va a permitir A ustedes Tener muchos Menos enriedos Así que bueno muchachos Ese fue el tutorial Del paternoster de control Comenten Que otra línea Quieren que les expliquemos Como hacer Y bueno Como siempre les digo Les agradezco Por haberse quedado A ver el video entero Y no se olviden De suscribirse De dejar su me gusta De comentar Y de compartir Con sus amigos Pescadores Y bueno Acá Les estoy dejando Un videito Hermoso De pesca De pejerrey Y acá Un botoncito Para que ustedes Se suscriban A mi canal Y como siempre Nos estamos viendo En un próximo video De buen pique Gracias por ver el video Gracias por ver el video.